Esto es en serio baby, ya no me quiero baby, ya no te quiero baby Ya está muy claro, el ego nos separó Ya no me llames, ya no me extrañes Se hizo tarde, perdimos la pasión ¿Para qué mentirte? También lo sentiste Yo lo sabía, yo lo sabía Que esto pronto iba a terminar Yo lo sabía, yo lo sabía Que algún día te ibas a cansar Yo lo sabía, yo lo sabía Que tú nunca ibas a cambiar Yo lo sabía, yo lo sabía Y lo hicimos aunque estaba mal Sé que donde quiera va a haber más mujeres Pero no hay ninguna como tú eres Porque sigo solo desde que no viene Y sé que tú te fuiste y todavía me quiere Pero que así sigas y así lo prefieres A otras impresiones con lo que tú tienes Con lo que me dices ya no me convences Pensé que estar contigo era suficiente Claro que no No sé qué pasó Si todo te lo daba pero ya vi que no Baby ponme atención y guarde ese ego No importa lo que digas ya no hay solución Mires atrás No sé que nada va a estar mal Bye 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 Lo intentamos todo Pero si tú ya no me quieres Ni modo, ni modo Yo lo sabía Yo lo sabía Que esto pronto iba a terminar Tú lo sabía Yo lo sabía Que algún día te ibas a cansar Yo lo sabía Yo lo sabía Que tú nunca ibas a cambiar Yo lo sabía Tú lo sabía Y lo hicimos aunque estaba mal Sigue tu vida Y yo con la mía Baby podría ser peor Bye 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 Sigue tu vida Y yo con la mía Baby así es el desamor Bye 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 Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo se lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Huele El desamor Y yo lo sabía Y yo 것으로 Y yo lo sabía